Un corazón humilde nunca ha rechazado Dios Aún más cuando hay sinceridad, aunque haya dolor Es cuando más desea Él que lo dejes entrar En tu realidad, confíes que Él ahí está Y te levantará Un corazón sencillo en medio de una oración Abre las puertas de los cielos cuando sale de tu interior No hay tristeza ni enfermedad Que resiste estar entre tu forma de orar Y Dios dispuesto a escuchar Para después actuar Cuando mi pueblo ora Las cadenas de mi mar se mueven frágiles como papel Si las rodillas doblan Cuando intercede sincero ante el altar Cuando mi pueblo ora La tormenta que haga desvanecer Esa confianza en Dios y su poder Y se llena de fe Cuando decide creer lo que Él prometió Que Él lo puede hacer Ahora estamos blanco, Dios en ti Con la la dignidad Tu heredad Música Descúrate de toda carne, suéltala en el altar Él dijo clama siempre a mí que yo te responderé Y te enseñaré las cosas que voy a hacer Y te sorprenderé Cuando mi pueblo ora Las cadenas tan duras y cruel Se vuelven frágiles como papel Y las rodillas doblan Cuando intercede sincero ante el altar Cuando mi pueblo ora No hay tormenta que haga desvanecer Esa confianza en Dios y su poder Y se llena de fe Cuando decide creer lo que prometió Que Él lo puede hacer Él lo puede hacer Él lo puede hacer Él dijo que aquel que pueda tocar Y aquel que decida buscar Lo encontrará En el nombre de Jesús Recibirá Cuando mi pueblo ora Las cadenas tan duras y cruel Se vuelven frágiles como papel Y las rodillas doblan Cuando intercede sincero ante el altar Cuando mi pueblo ora No hay tormenta que haga desvanecer Desvanecer Esa confianza en Dios y su poder Y se llena de fe Cuando decide creer lo que prometió Él lo puede hacer 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 Que lo puede hacer Ahora es tu momento Dios en ti quiere obrar Desbógate de toda carga Suéltala en el altar Él dijo clava siempre a mí Que yo te responderé Y te enseñaré Las cosas que voy a hacer Y te sorprenderé Cuando mi pueblo ora Las cadenas tan duras y cruel Se vuelven frágiles como pared Y las rodillas doblan Sincero ante el altar Cuando mi pueblo ora No hay tormenta que haga desvanecer Esa confianza en Dios y su poder Y se llena de fe Cuando decide creer lo que prometió Que él lo puede hacer Él lo puede hacer Él lo puede hacer Yo digo que aquel que pueda apagar Él deja mirar Y aquel que decida buscar No hay tormenta que en el nombre de Jesús Recibirá Él lo puede hacer 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 Cuando mi pueblo ora No hay tormenta que haga desvanecer Esa confianza en Dios y su poder Y se llega de fe No hay tormenta que haga desvanecer Él lo puede hacer 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 Él lo puede hacer